Estas son las declaraciones contundentes que hacía hace unos días el ahora presidente de Estados Unidos. Estamos viendo cómo habría dominado las elecciones estadounidenses, que prácticamente en el momento que dividen los estados se puede llegar a ver la victoria aplastante que habría tenido en toda Estados Unidos. Estamos hablando de que tenemos al primer presidente pro Bitcoin y que hace unos días cuando ganaba las elecciones estadounidenses decía esas palabras. Sinceramente, y para mí esas palabras son una absoluta locura. Podrían significar el camino a los 100.000 dólares que llevamos ansiando desde el anterior halvín y que todavía no habríamos conseguido. Ahora, la pregunta que de verdad nos tenemos que hacer es cuáles son esas medidas que podrían llegar a, como él dice, hacer que Estados Unidos sea el que principalmente impulse la subida que estamos teniendo. Por ahora no ha dicho nada claro porque hasta enero él no empezará a gobernar y hasta entonces no podrá proponer ningún tipo de medidas. Entonces nos tocará esperar hasta ese día para que de verdad veamos el potencial que podría llegar a sacar a Bitcoin. Por ahora tenemos a la senadora Cynthia Loomis que estaría hablando de que van a crear una reserva estratégica de Bitcoin. Esto es algo que ya habría hablado Donald Trump hace un tiempo y que ahora mismo no lo estaría confirmando esta senadora, que también habría hecho la de ponerse los ojos rojos que siempre conocemos con Bitcoin. Por ahora la reserva estratégica de Bitcoin que estaría planeando la senadora de la que acabamos de hablar sería simplemente un acta que han lanzado hacia el gobierno. Hasta que Donald Trump no coja el poder dentro de Estados Unidos no podríamos ver nada haciéndose realidad. Pero por ahora ya habrían mandado al Senado el inicio de esta reserva de Bitcoin, en el cual la secretaría estabilizaría una recompra, un programa de compras de Bitcoin que superaría las compras de 200.000 Bitcoins al año. Estamos hablando de que todo esto duraría durante un periodo de 5 años para comprar un total de 1 millón de Bitcoins para Estados Unidos. Como estáis viendo por pantalla sería una de las compras más gigantescas que se han hecho a nivel de empresas, a nivel de gobiernos, a nivel de prácticamente todo el mundo. Estamos hablando de que ven a Microestrategies como le está yendo de bien comprando tanto Bitcoin y haciéndolo prácticamente un banco de Bitcoin, que es lo que está haciendo ahora mismo Microestrategies, y querían copiarlo. Pero en este caso con el propio gobierno con Estados Unidos. Y es que estaríamos hablando de que planea comprar 200.000 Bitcoins al año. Estamos hablando de algo menos de 20.000 Bitcoins al mes. Lo que habrá que ver es a qué precio, porque eso implicaría una cantidad de millones totalmente descomunales. Antes de seguir con el vídeo de hoy, pasemos con el patrocinador de este vídeo. En este caso estamos hablando de FlexiSpot, la empresa top en mesas ergonómicas. En estos momentos habiendo sacado la E7 Pro, que como estáis viendo por pantalla, totalmente customizable, con muchísimos tipos de madera, alturas, colores, tipos de tablas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso los compañeros de FlexiSpot me han mandado a mí una mesa que he estado pudiendo probar durante los últimos días para que os la trajese con el vídeo y diese mi más sincera opinión. Y en este caso yo ya tenía una mesa de estas ergonómicas, pero no era de FlexiSpot. Era una marca blanca que la había acabado montando yo. Y sinceramente, y siendo una persona que usa, porque si os acordáis, hacía tiempo ya grabábamos vídeos de pie. En el anterior setup que teníamos siempre me ha gustado de vez en cuando trabajar de pie y sentado. La diferencia de calidad, sobre todo a la hora de las vibraciones, se nota bastante. Tú puedes tener todas las cosas que quieres encima aguantando más de 100 kilos de peso. Y en todo momento las vibraciones al usar la mesa, que se te mueva la pantalla, etcétera, no tiene prácticamente ninguna en comparación a, bueno, la anterior mesa que en este caso yo tenía. Porque ya pudo hablar desde la experiencia. Tiene una manera customizable de poder elegir exactamente la medida en la que tú quieres tener la mesa. Tanto la altura, si estás de pie o estás sentado, para poder guardarlo como predefinido. No estar intentando calibrarla cada vez que la mueves, sino que te deja exactamente la altura en la que tú tenías la mesa preparada y guardada en todo momento con la pantalla digital que estáis viendo en estos momentos por pantalla. Y es que justo para el Black Friday y para ser exactos, en estos próximos días a cuando se está subiendo el vídeo, vais a tener una promoción activa en FlexySpot en el cual van a bajar la mesa que estáis viendo por pantalla, la que os he mostrado, hasta un 50% de descuento. Estamos hablando de que en vez de valerte unos 500, 600, 700 euros la mesa, la podrías conseguir incluso por menos de 300 euros totalmente customizable. Ya con todo esto, continuemos con el vídeo. La decisión de los tipos de interés. En estos momentos con 25 puntos de bajada, que era lo esperado, con un 99% de probabilidades. Nada sorprendía y el mercado no se movía nada de nada con esta decisión. Lo que sí sorprendía son las declaraciones, en estos momentos, de Jerome Powell, el que se encarga ahora mismo de la FED. Estas señores eran las locas declaraciones que hacía Powell el día de ayer. Estamos hablando de que cuando dio la decisión de los tipos de interés 25 puntos, eso todo el mundo lo sabía. Le hicieron una rueda de prensa posterior, como hacen siempre, media hora después, para que conteste las preguntas de los periodistas. En el cual le decían, si Donald Trump va a gobernar, ¿te irías? Y él ha respondido solamente dos palabras y muy contundentes. No y no. En ningún momento planea irse como secretario general de la FED. La única manera es que lo eche. Hay que tener los huevos bien puestos para contestar con esta rotundez. Y lo que habrá que ver es cuando tengamos el gobierno de Trump, que es lo que acaba ocurriendo. Si al final lo he echado, lo sigue dejando. Ya viendo las noticias de ayer, hablemos de Bitcoin. En estos momentos nos vamos con Google Trends, viendo como ahora mismo estaría subiendo rápidamente el interés por Bitcoin. Estamos hablando de que nos encontramos en una zona de máximos, pero que no se compararía cuando nos encontrábamos en los ETFs. Cuando se aprobaban los ETFs de Bitcoin, las búsquedas sobre el activo subían hasta esta cota, una zona de los 60 puntos, podemos decirlo así, que no equivaldría a los máximos históricos que habríamos tenido en 2020. Ahora mismo está empezando a entrar el primer retail que estamos viendo en el mercado. Recordar que durante prácticamente toda la subida, esto se habría mantenido bastante bajo. No solamente eso, sino que el único momento en el que subía era en los ETFs de Bitcoin. Y que ahora estamos comprobando por pantalla que ha tenido otro primer spike. Lo que habrá que ver es si volvemos a llegar a niveles, en este caso de Bullram, a niveles en los que el retail está ya metido en el mercado. Como nos encontramos en 2020 con toda esta zona de máximos que expliqueaba hasta los 100 puntos. Algo que tenemos que tener claro es que si queremos tener un Bullram, tienen que venir los retails. Y de normal, y aquí lo digamos con toda la claridad, los retails son los que compran en los peores precios. Quiere decir, si empiezan a venir ahora los retails, estamos ahora mismo en una zona para retails. Si tú quieres hacer compras, las compras las tienes que haber hecho por debajo de donde nos encontramos en el precio. Que para que no nos hagamos una idea, el precio son máximos. Con que hayas comprado en cualquier otro momento histórico, ya estarías bien posicionado. Ahora, la gracia de todo esto es que no estamos en una zona, en una cota de máximos de búsquedas. Todavía no hemos llegado a ese FOMU Retail, como pasaba en 2020 o en otros halvings, que sí que se notaba como el retail era el que principalmente dominaba. Sobre todo lo podemos ver muy claramente en YouTube, en Twitter, en Telegram. Cuando muchos, y muchos, y muchos novatos van entrando. Porque preguntan más dudas, porque no tienen ni idea, no saben cómo crear carteras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que la gente que lleva aquí un tiempo ya ha aprendido, y que ellos, al ser nuevos, pues no las saben. Nos dan un pequeño indicio de lo que estaría pasando y que podemos esperar por el mercado. Y para continuar con el análisis de Bitcoin, vamos a pasar por un informe de Highblock, el cual habría estado investigando el estado de Bitcoin en estos momentos, con métricas bastante más avanzadas que podemos llegar a ver por pantalla, el cual no tenéis por qué entender el gráfico, pero ellos nos han hecho el favor de traducirnos exactamente qué significarían todas estas métricas que ellos han analizado en detenimiento en prácticamente todos los exchanges. Tenemos en la primera gráfica, nos muestra que los retails en estos momentos estarían reduciendo su exposición a los largos en un 4% en las últimas 24 horas, cuando habríamos tenido esa decisión de los tipos de interés. Esto lo que nos muestra es que en este momento los retails reducen su posición, reducen los largos que tenían al momento de haber tocado los máximos. No solamente eso, sino que el Open Interest habría aumentado durante las últimas 24 horas, sugiriendo que si ahora mismo están cerrando posiciones largas y el Open Interest está aumentando, lo que se estaría creando es un incremento de posiciones en corto. Los retails han decidido que ya estamos en máximos, que toca tomar beneficios, cerrar parte de los largos y que está todo sobrecomprado, toca hacer cortos. ¿Cuál es el problema de todo esto? La última métrica y la que más nos importa, que sería la métrica en estos momentos de las ballenas, la cual las ballenas están comenzando a incrementar su exposición a los largos, en este caso comparado con los retails. Quiere decir, mientras que por un lado tenemos a los retails tomando beneficios y empezando a hacer cortos, por el otro lado estarían las ballenas, que cualquier momento es bueno para comprar. Han estado comprando con anterioridad y cada vez que el precio sube, más están comprando. Están aumentando la exposición de los largos. Ya sabéis cómo funciona esto y cómo funciona en el canal. Al final, a los que tenemos que acabar siguiendo son a las ballenas. Yo sí me tendría que dejar llevar por una de las opiniones que acabamos de hablar, sería por esas ballenas que poco a poco, cuando vamos atentándose en la zona de máximos, van cogiendo más posiciones en largo. ¿Por qué, señores? Llevamos lateralizando ocho meses, ahora lo vamos a ver. Eso significa causa-efecto. Mucho tiempo lateralizando nos espera un gran movimiento. Un gran movimiento a la baja o a la alza, pero por ahora lo que hemos hecho es romper a la alza. Lo que tenemos que esperar son continuaciones de este movimiento. Y así se estaría viendo por los ETFs de Bitcoin, que en estos momentos tienen unas compras récords de 18.000 Bitcoins. Estamos hablando de que el día de ayer tenía unos 9.000 Bitcoins, una compra bastante grande, y que se aumentaba a los 18.000 Bitcoins durante el último día con la mayor compra que habría visto BlackRock en su historia. 14.500 Bitcoins en compra. Para que nos hagamos una idea, si nos vamos al mapita este que hemos traído durante alguna vez, que nos muestra las compras y las ventas de los ETFs, tenemos algo bastante interesante. Teníamos unas compras récords ya anteriormente, hace unos cuantos días, que rápidamente se culminaban en una de las mayores ventas. Pero esto rápidamente ha vuelto a rotar y parece ser que los ETFs están muy, muy activos, volviendo a hacer una nueva cantidad de máximos que en estos momentos no se habrían visto, ni siquiera en la zona de los máximos históricos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, señores? Ahora mismo los ETFs están muy volátiles. El precio sube, ellos compran. El precio baja, ellos venden y además muchísimo. El precio vuelve a subir y vuelven a comprar otra vez muchísimo. Habría que tener ahora mismo muy en cuenta a los ETFs porque son un arma de doble filo. Si el precio bajase un par de miles de dólares, ellos se pondrían a vender como unos locos, provocando una cascada de ventas. Mientras que por el otro lado estamos viendo justo lo contrario ahora. El precio sube unos cuantos miles de dólares y provocan una cascada de compras que acaba impulsando el precio más de lo que ya estaba antes. Pasemos con el gráfico de Bitcoin. En gráfico diario conseguimos la cota alta de esta línea de tendencia que vamos respetando durante los últimos meses. Hemos roto la zona de máximos y nos estamos manteniendo por encima suya. Señores, recordamos una cosa muy importante. A nivel de análisis de estructuras, a nivel de análisis Wyckoff, lo que nos interesa, número uno, es estar por encima del canal bajista en el que nos hemos encontrado. Pero también sería muy, muy positivo para el precio que si lateralizásemos sea por encima de la zona de los máximos. Eso sería principal y primordial para tener un buen movimiento alcista. Pero sobre todo, lo que nos condiciona totalmente es que la zona de los mínimos, la zona de los 65.000 dólares, en ningún momento sea rota. Cualquier precio por debajo de esta zona podría hacer cundir el pánico y que toda esta estructura que estemos viendo no sirva para absolutamente nada. Recordemos que ante todo esto es una estructura en estos momentos que habría roto hacia la acumulación, con un movimiento en la parte nube que liquidaba a todo el mundo y que desde entonces, desde esa liquidación, lo único que ha ido haciendo son máximos y mínimos cada vez más alcistas. Y tenemos que hablar en este caso de la dominancia, que en estos últimos días caía bastante. Estamos hablando de una caída de un 1,65 en estos momentos y un máximo de un 1,88, un porcentaje entero y nos volvemos a poner por debajo de la zona del 60% de la dominancia. Y así la han notado las altcoins, que en estos momentos estarían subiendo y bastante. Y aquí tenemos que hablar de Ethereum, que habría sido el principal movimiento de todos estos o el que más llamaría la atención. ¿De qué estamos hablando, señores? Desde que la zona de máximo nos quedaba por esta zona muy alta, pero lo importante es que toda la zona de mínimos, en la que había hace unos meses, ya hemos vuelto a reingresar. Si hablásemos de estructuras, estructuras Wyckoff, acumulaciones, distribuciones, lo que tenemos que tener en cuenta es qué estructura teníamos anteriormente y qué hemos hecho ahora. No solamente hemos acumulado en toda esta zona, que si nos damos cuenta de una cosa muy importante, en ningún momento se han hecho mínimos cada vez más y más bajos. En todo momento han sido mínimos cada vez más alcistas, dando así a entender que aquí hemos tenido una alta acumulación, sobre todo con esta nueva ruptura, y no solamente eso importante, hemos recuperado toda la zona de los mínimos. Hemos recuperado y reingresado en el área anterior, con lo cual ahora lo que habría que hacer es continuar esta tendencia, haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas. Desde luego la estructura de Ethereum, ahora ya por fin, empieza a pintar bien, empieza a darnos señales de que podemos tener alguna recuperación, porque al final si empieza lateralizando por encima de la zona de los 2.750, 2.800 dólares, simplemente nos estaría demostrando que todo esto ha sido una acumulación, y que ahora mismo hemos vuelto al rango anterior con intención de acabar superándolo. Por el otro lado veamos algo bastante interesante, en este caso tenemos que pasar con Bitcoin, el Open Interest sigue bastante alto, como han comentado los compañeros de Highblock en su informe hace poco, están viendo un incremento de las posiciones en el Open Interest, que podrían significar, en este caso, como hemos hablado, posiciones en corto por parte de los retails. Pero no nos interesa en estos momentos hablar del Open Interest, que ya sabemos que está bastante alto, sino hablar de el spot y los futuros. Vemos una cosa muy importante en el corto plazo, como Bitcoin poco a poco va haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas, que ahora vamos a ver qué es lo que se acaba significando este tipo de patrones, este tipo de movimientos. Pero algo bastante interesante es que por pantalla tenemos la línea blanca, que sería el spot, y por el otro lado tenemos la línea roja, que sería los futuros. Vemos algo crucial, estos últimos movimientos, el Pump lo compraban los dos, pero cada movimiento alcista que hemos estado teniendo, los únicos que lo han estado comprando, en este caso, han sido el apartado del spot, mientras que los futuros, pues señores, están haciendo estos momentos cortos, porque lo único que estamos teniendo son divergencias bajistas en todo momento. Para terminar, veamos las liquidaciones de Bitcoin y de Ethereum en un corto plazo. Lo único que nos interesa de las liquidaciones son las de corto plazo, porque como hemos hablado en otros momentos, estos son modelos predictivos que no te tienen por qué decidir bien dónde están las liquidaciones. Si queréis, lo podemos explicar en un vídeo bastante más claro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, señores? Una zona de liquidaciones cargada en la zona de los 77.000 dólares, que sería la zona de los máximos como muy importante. Y por parte de Ethereum nos encontramos algo un poquito más diferente en un gráfico de 3 días. Unas pocas liquidaciones por la zona de máximos en la zona de los 3.000 dólares, o sea, una zona bastante redonda, los 3.000 dólares, y por el otro lado liquidaciones en la zona de los 2.750, 2.780. Recordad, cuando una liquidación se nos queda tan lejos como podría ser los 2.550, recordad, señores, esto es un gráfico de 3 días, en nada estará actualizado, no vamos a ir a por ella. Estas órdenes probablemente ya no estén. Con todo esto, mucho cuidado con el mercado en el muy, muy corto plazo, hablando ya de gráfico de una hora. Creo que más de uno se acuerda del vídeo que subíamos del patrón más peligroso de Bitcoin, que significaba que el Open Interest estaba subiendo, como ha sido el caso, y que en Bitcoin teníamos máximos y mínimos que intentaban atrapar al movimiento. En este caso lo estamos teniendo de manera alcista. Todos los máximos y los mínimos que estamos viendo por pantalla intentarían hacer cada vez máximos y mínimos cada vez más alcistas, contrayendo al precio. Haciendo así que la gente que se está metiendo en cortos se quede atrapada. Mucho cuidado con eso, porque lo que se esperaría, señores, es liquidaciones de cortos con un mechazo alcista. Mucho cuidado con este patrón, lo tendréis en un vídeo de hace unas semanas, pero aquí lo importante es que este patrón se rompe en el momento que una zona de los mínimos sea rota. En el momento que tenemos eso nos podemos olvidar. Ya no están intentando atrapar a cortos, pero cuidado, señores, si tenéis posiciones en corto, porque cada máximo y mínimo alcista que vayan haciendo simplemente es para preparar el cañonazo que están formando. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos el lunes con un nuevo vídeo. Y ya hemos pasado, y podemos decir, hemos sobrevivido a la semana con las mayores noticias macroeconómicas de los últimos años. El precio se ha movido un poquito, pero ahora es cuando vamos a ver los verdaderos movimientos. Cuando empiecen los trades poco a poco a asentarse, y el precio a asentarse y lateralizar para el próximo movimiento. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.